Eso es para los que están apagados, para que sepas que todavía estamos en el fuego, ¿oíste? No, 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 no. No, 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 no. Se rompió la picata, se rompió la picata, se rompió la picata, la picata del fuego, la picata del fuego. ¡Ahhh! 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 ¡Uyooo! ¡Uh! ¡Eto que hacemos seguido en Rochester! ¡Para que las novias de Rochester entiendan que hay juego todavía! ¡Si me está oyendo, pastor de cartón, Rochester! ¡Pastor de cartón! ¡Que no tiene un sitio! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡No siempre! ¡Necesita fuego! ¡Necesita fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Pastor tiene miedo! ¿Quieres terminar? ¿Quieres entregar al pastor? ¡No! 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 pero en la casa los ganamos los trenos aquí somos ángeles y en casa somos viadros mira yo le abrió mi guía hace poco el año pasado sobre todo el salteco y un hermano vino pastor yo era una que cogía el salteco y yo recuerdo el salteco que el salteco es para hacer las chuletas y viste lo que pasa es que la nueva generación está acostumbrada a la unción que se ve por fuera pero que hay de la unción por dentro la unción por dentro saca las anacondas saca los escorpiones saca el fariseísmo saca el orgullo saca el orgullo tenemos mucho como la madre a la madre son pie general pero cuando llega a casa el hijo le dice papi pero si nos botas de aquí pero si nos botas de aquí papá tiene algo mejor que aquí papá tiene algo mejor que aquí un templo más grande un altar más grande un baño más grande que no es女al y nos botas que no es la invitación que no es el que se va a salir unidos y la patrocinando sin el que hay de la patrocinando unらudo entre las madras Y suelto de baño, aflojo de la colpana Y suelto de puño, aflojo de la colpana 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 Y a su nombre Y a su nombre Porque somos ¡Aplaudiciones! Porque somos ¡Aplaudiciones! Y a su nombre ¡Gloria! 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 ¡ its a punto de punto! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos a cerrar! La palabra trae cambio, la palabra trae transformación, la palabra trae ilusión, la palabra trae poder, la palabra trae lo muerto. La palabra trae. pero no querían andar con ellos, porque eran hombres problemáticos, eran hombres que cuando abrían su boca, el infierno temblaba, las ciudades temblaban, los corruptos temblaban, los sacerdotes temblaban, cuando se atreven a adorar la gloria de Dios, porque eran la boca de Dios en la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.